La película Pueblito de 1962 Esta es la escena que eleva en lo más alto a la música norteña Eugenio Ábrego y Tomás Ortiz, Los Alegres de Terán El marcito que tanto adoré, Ingrato amor ¿Cómo sufro, Giliberto? Para algo sirven las canciones, acompañarlo a uno en sus penas, don César Sí